Bueno, ahora entiendo por qué multiverso de la locura. Hola, hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición del Murcielo de Crypto. En esta nueva edición vamos a estar hablando del capítulo número 2 de la serie exclusiva de Disney Plus, Loki, gente, que viene con un nuevo capítulo épico, que no nos para de sorprender esta serie con sus muy buenos capítulos que tuvo hasta ahora. Fueron dos, pero la verdad, todo lo que vi a mí me encantó. A ver, esta serie no se presta a tantas teorías como WandaVision, sí se presta a más teorías que Falcon and the Winter Soldier. De hecho, yo la estoy disfrutando mucho más que Falcon and the Winter Soldier. Pero lo que tiene esta serie es que te explica muchas más cosas. Lo que pasaba con WandaVision es que no nos explicaron nada hasta los últimos capítulos y varias cosas no quedaron tan claras, digamos. En cambio con Loki te están explicando muchas más cosas. A ver, este capítulo fue muy, muy bueno porque tuvimos la revelación de Lady Loki, tuvimos la revelación de parte de su plan. Yo no me esperaba que Loki se vaya con ella, pero vamos a estar hablando un poquito del capítulo. A ver, el capítulo va por diferentes puntos. Desarrollan más al personaje de Mobius, que esto me gustó muchísimo, que vimos más de él. Lo vimos de vuelta a Loki en su máximo esplendor. Lo vimos también viajar a diferentes puntos del tiempo, que eso es algo que quería ver. Que capaz me pareció que vimos poco en el anterior capítulo, pero ya en este se nota como la serie va a ir de viajes en el tiempo a lo loco. Vemos que viajan al pasado para probar esto, que fue una muy buena idea de Loki, que si vos haces cualquier cosa antes de que haya un evento catastrófico, no importa porque a fin de cuentas se va a destruir. Y nombra muchísimo a Thor Ragnarok, a que yo en el anterior review del capítulo 1 había nombrado que la serie tomaba muchas cosas de Thor 1 y Thor 2, pero casi nada de Ragnarok. Bueno, acá en este capítulo está compensado porque hace muchas referencias a Ragnarok. Así que eso estuvo muy, muy lindo, siempre que nos marquen esta conexión directa con el UCM que tanto nos gusta. A ver gente, aprendimos un poquito más de las variantes, y esto es algo que me gustaría que Marvel explique un poquito mejor en los próximos capítulos, ya que según el concepto de variante, por lo que yo entiendo, es una persona o algo que está haciendo algo que los guardianes del tiempo no determinaron, como lo es Loki, que escapó con el tercer acto, que eso no estaba planeado. Pero después dicen que una variante también es una versión diferente de Loki, así que, no sé, están como confundiendo un poquito el concepto de double ganger, diría yo, variante temporal, están confundiendo un poquito esas cosas. A fin de cuentas, creo que la Lady Loki que vimos al final del capítulo, que ya se sabía que íbamos a tener a Lady Loki, pero no sabíamos si iba a ser o no la villana, así que acá se confirmó, digamos, yo ya lo veía venir que ella iba a ser la villana de la serie. Pero el tema con esto es que lo de las variantes no me termina de quedar claro, porque como les digo, las variantes, Loki es una variante porque estaba haciendo algo que los guardianes no determinaron. Pero Lady Loki también es una variante porque, ¿es una variante de Loki o es una variante temporal? Ese es el tema que a mí no me queda del todo claro, porque creo que están como metiendo todo en una misma bolsa, ya que me parece que Lady Loki tendría que ser otra versión de otro universo de Loki, justamente un double ganger, podríamos decir, un doble de otro universo, de un universo paralelo, ya que no tendría sentido que una variante de Loki sea mujer, o así mismo que tenga un brazo más, como vimos que hay varias variantes. Así que me parece que se están confundiendo un poquito el tema de las variantes, y están metiendo varias cosas que son diferentes en una misma bolsa, aunque tranquilos que la serie todavía no terminó, pero a lo que va de capítulo, a mí me parece que están confundiendo esos dos conceptos que son bastante diferentes. Vemos en este capítulo que Lady Loki justamente hace mierda toda la línea temporal, que bueno, tal vez esto ocasiona el multiverso de la locura, como les decía al principio en Doctor Strange, quién sabe, porque eso es otra cosa que no me está gustando tanto de Marvel, es que como que no terminan de dejar claro qué es multiverso, qué es línea temporal, como que mezclan estos dos conceptos que son parecidos, sí, pero creo que tendrán que diferenciarlo un poco más. Yo creo que en esta serie, cuando terminemos, nos va a quedar bien claro qué es algo de una línea temporal, y qué es algo del multiverso, porque están mezclando dos cosas muy, muy locas. De hecho, me hace acordar un poco la tercera temporada de Dark, esta serie de Netflix, así que si la vieron, ya van a entender a qué me refiero. Como les digo, desarrollaron muchísimo más al personaje de Mobius, que yo tenía muchísimas ganas más de ver esto. Vemos que el tipo también quiere salir de la TVA, si bien le gusta su trabajo, quiere vivir experiencias, pero como los guardianes no lo determinaron, él no puede salir a hacerlo. Es como un régimen muy estricto que de ninguna manera él va a incumplir. Y me gusta muchísimo la química entre los dos actores, está brutal, gente. Y algo que me encanta de esta serie es que no podemos confiar en el protagonista, que es nuestro querido Loki. No podemos confiar en él porque a cada minuto está engañando, y muchas veces no te das cuenta. Hay veces que sí te quieren decirte, sí, Loki te está intentando engañar, pero al principio del capítulo no te das cuenta si Loki está diciendo la verdad o si está diciendo una mentira. Y eso es algo que me gusta porque no podés confiar en el protagonista, y te da esta sensación de misterio. De hecho, al mismo final del capítulo, justamente vemos que Loki se escapa con Lady Loki, podríamos decir. Vemos que tienen ahí una pelea, pero no entendí bien eso. Como que Lady Loki le dice, este no es tu problema, esto no es por vos, bla, bla, bla. Como vos estás acá de rebote, no sos importante para mí, pero le deja el portal abierto. No sé si se olvidó el portal abierto, y Loki fue y se metió, aprovechó la ocasión, o si Lady Loki quería que Loki venga con él. No tengo idea de eso. Pero aclaro que le estoy diciendo Lady Loki porque es el nombre que, bueno, obviamente suponemos, pero no la llaman Lady Loki en el capítulo. Estoy empezando a sospechar de este personaje que es como la jefa de la línea del tiempo, la jueza, digamos que no me acuerdo el nombre, pero digamos que la jueza, que es la que tiene contacto directo con los guardianes del tiempo, justamente. No confío porque siento que ella tiene una conexión mucho más cercana con los guardianes del tiempo, y de hecho no me sorprendería que ella sea una de los guardianes encubierta. Pero, no sé, no confío del todo en ella. Es como, los guardianes dijeron que se haga esto y hace esto. No me termina de cerrar, es un personaje sospechoso para mí. Pero bueno, capaz en el futuro nos muestran algo. Como les digo, vemos esta escena en el 2050, en el UCM, que yo me emocioné muchísimo que esta escena, la verdad la voy a tener que ver de vuelta muy lento, porque seguramente nos pusieron alguna referencia al futuro del UCM, porque gente, literalmente estamos viendo el UCM en el 2050. ¿Saben la cantidad de referencias que puede haber ahí? Me sorprende que no hubo referencias más notorias como a futuros vengadores o alguna de estas cosas, o a los mismos mutantes. ¿Quién sabe? En el 2050 podrían haber un montón de cosas, pero no hubo esas referencias, pero capaz están escondidas en algún paquete de cereales con alguna promoción, lo que sea. Así que tendría que ponerme muy muy lento a ver cada minuto de esa escena, porque siento que hay una referencia gigante en algún punto. Así que seguime en Instagram, porque ahí voy a estar subiendo las cositas que encuentre y las cositas que se vayan encontrando por internet. Así que te recomiendo que me sigas en Instagram, que ahí es donde subo las noticias rápidas. Vemos como que hace una bomba de reinicio temporal, pero esta bomba de reinicio temporal es como que abre un montón de otras líneas del tiempo, como que mandó una de estas granadas a diferentes puntos de la historia y esto, bueno, ocasionó justamente que se abran diferentes líneas temporales y fue buenísimo. Fue todo ahí recontra locos, todos los agentes. No sé si el objetivo de Lady Loki será dejar la TVA sola para ella poder invadirla, porque al final del capítulo vemos que se van todos los agentes a diferentes puntos de la historia, así que capaz quieren dejar la TVA así libre, digamos, despejada para que no tengan problemas, pero me da mucha intriga. En cuanto al aspecto de Lady Loki, lo que vimos, la verdad me gustó, me gustaría ver un poquito más del traje abajo. Yo creo que va a tener otro traje, no creo que se queden con ese traje negro, hay que vender Funko Pops después de todo, pero no sé, me gustó muchísimo y cuando veo estas líneas que se forman, no puedo parar de imaginarme la explicación del Dr. Emmett Brown en Volver al Futuro 2, es que literalmente esa escena de Volver al Futuro dio pie a millones de series y películas de viajes en el tiempo. Como les digo, no me esperaba que Loki se vaya con Lady Loki o a ese portal, quién sabe dónde va a aparecer ahora. Yo la verdad no sé cómo va a volver a la TVA, porque por lo que vimos en los trailers, Loki debería volver a la TVA, debería volver a hacer equipos con Mobius y todo esto, pero el tema es que ahora lo van a considerar como un villano nuevamente y vamos a tener que volver a confiar en él, bla 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 y bueno, no sé si eso me agrada del todo, me gusta porque es algo que Loki haría, porque obviamente Loki no se va a quedar ahí, él siempre va a intentar escapar, eso es algo que está bueno, que mantiene la esencia del personaje, no es como que ahora de la noche a la mañana es bueno. Recordemos que este es el Loki de Avengers 1, no es el Loki que vimos en Infinity War, un Loki completamente redimido que murió por su hermano literalmente en Infinity War, ahora tenemos a este Loki que bueno, era mucho más cruel, mucho más sarcástico, mucho más creído, bla bla bla, que haría este tipo de cosas y bueno, justamente las hace, pero no le va a salir bien, porque está en la esencia de Loki también y lo vemos a lo largo de la serie, que nunca le va a salir bien uno de sus planes. Como les digo, un capítulo mega entretenido, no sé a vos qué te pareció, a mí me gustó muchísimo, lo que me aburre un poquito son las escenas de charlas con Mobius, que si bien están muy lindas y sirven y son muy útiles para profundizar al personaje, siento que no están bien mechadas, como que te tiran 10 minutos de Mobius y Loki hablando y decís, bueno, ¿cuándo hay un poquito de acción? Así que creo que deberían manejar un poquito la distribución de la acción a lo largo de los capítulos, pero muy buena la serie gente, la verdad me está encantando, me gusta más que Falcon and the Winter Soldier, no sé si todavía me gusta más que WandaVision, ya que WandaVision no te explicaba nada y eso te hacía hacer muchas teorías y creo que esa era parte de la diversión de WandaVision. Así que decime en los comentarios qué te pareció este capítulo épico de Loki, decime si te gustó o no, decime qué cambiarías y decime si notaste algún guiño que yo no noté en esta escena del futuro del UCM porque seguro que hay algunas cosas y en estos papeles de la TVA seguro que hay algo más. Ahora sí, como te digo, dale un like al video, suscríbete para no perderte las notificaciones y creo que por mi parte eso es todo mis queridos murciélagos.